vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor bendito Dios y buen Padre celestial, le damos gracias Señor por este día, gracias por tu amor y por tu misericordia por poder empezar una semana más de labores educativas Señor amado bajo su protección Señor como hasta ahora Señor enviamos tu palabra de sanidad al que aún está enfermo Señor que se esté levantando y restaurando su salud en el nombre de Jesús, amén bueno chicos, ustedes dirán, pero hermana ¿qué hacemos con esas figuras literarias? figuras literarias son estas maneras o formas la cual la literatura la parte literaria, las utiliza para darle un toque especial a los escritos, yo digo para darle un toque especial por ejemplo, tenemos la metáfora la comparación la hipérbole, la antéctase el preonasmo el hipíteto y en qué nos vamos a direccionar el día de hoy y es en esta palabrita que está aquí en la ironía cuántos no utilizamos la ironía y la ironía la en sí sí la podemos utilizar así que ya sabe pero no sin sin ofender a nadie sí se puede utilizar se afirma o se sugiere un ratito se afirma se sugiere lo contrario de lo que se dice de modo que quede claro el sentido por ejemplo comieron una comida eterna que no tenía principio ni fin como cuando te vas a comer con alguien te demora tanto tiempo tres, cuatro, cinco, seis horas y tú dices uy esa comida sí que fue eterna porque parece que tuvo principio pero jamás tuvo fin entonces son estas expresiones las cuales embellecen también la literatura todo lo que tiene que ver con el marco literario entonces este nos está en la página 173 en sí está dividido en tres partes de las figuras literarias y esta parte de la figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que tú dices por lo general la ironía utiliza un tono de voz burlesca en la comunicación oral ayuda a expresar con mayor potencia en cuestionamientos de una crítica con alguien o para alguien entonces sí se puede utilizar la ironía y nos vamos allá a trabajar a nuestros ejemplos antes de irnos a nuestros ejemplos quiero que vean esto se los voy a enviar para el día de mañana aunque podíamos trabajarlo unos cuantos ejercicios de aquí sobre figuras literarias aquí tenemos las figuras literarias se utilizan con la intención ¿de qué? de conmover emocionar despertar el interés el interés del lector enriquecer en las obras literarias engalanar la expresión porque la literatura es la belleza de la palabra es la expresión la belleza de la palabra entonces las figuras literarias nos permiten eso embellecer ejemplo tu cuerpecito se retorcía como un aro entonces aquí estamos utilizando una figura literaria que se llama simil hace referencia a algo a un ser humano a una parte humana o un objeto que es el aro nos vamos a la siguiente los luceros de tus ojos para referirse ¿verdad? la claridad que pueden dar los ojos entonces los comparan o le llevan allá a dar una metáfora es como una exageración porque nuestros ojos no son luceros imagínense los ojos siendo luceros entonces hacen una metáfora exagerando un poco la expresión de nuestros ojos en esta parte la creatividad la expresión utilizándola a través de la metáfora y veamos aquí una hipérbole dice oh más dura que el mármol a mis quejas está haciendo esta hipérbola esta exageración también de decir que tantas quejas pero eres tan dura o más dura que el mármol imagínense el mármol es tan fuerte que ni siquiera hiciste caso ni siquiera te intimidaste ni siquiera hiciste perdonar entonces te comparan con que eres más dura que un mármol más helada que la nieve del glacial o más helada que la nieve o que la nieve en el Antártico entonces te hacen una exageración al compararte que eres más helada o que no le prestas atención que no te interesa nada y que te comportas más helada que un glacial luego dice observa lo que está en negrita y esta es la anáfora dice querrán volarlo y no podrán volarlo anáfora es cuando la repetitivo volarlo volar querrán romperlo y no podrán romperlo es la repetición al inicio de cada verso está el hiperbatón que es el orden lógico de las palabras ejemplo en el ángulo oscuro del salón de amor bebí dulcísimo veneno imagínense del amor bebí dulcísimo veneno bueno todo esto vamos a ver el día de mañana pero solo estoy presentando por un momento y vamos a hablar de cada uno de ellos y estemos en el epíteto dice por ti la verde hierba el fresco viento el blanco lirio y colorada rosa y dulce primavera deseaba estas tienen que ver con las cualidades expresar las cualidades de los seres tenemos la paradoja que tiene que ver con las ideas contradictorias por eso decimos que esta figura se llama paradoja hoy te encuentras muy lejos y yo te siento tan cerca o sea o estás lejos o estás cerca así es la paradoja es lo contradictorio igual dentro del poema vivo sin vivir en mí demuestra toda tu alegría pero en tu alma hay tristeza o hay alegría o hay tristeza todo hace que la la literatura que los textos literarios cambien la expresión hasta te llame hasta te llame la atención como lector tenemos el pelifrasis que es la designación o cuando señalamos los seres pero medios atributos o cualidades empezamos aquí dice los nascacielos lucen espléndidos el cristo moreno el cristo moreno saldrá en octubre y la personificación esta es la que consiste en atribuirte seres inertes es decir por ejemplo algún ser que no tenga vida como la luna toma la personificación de ser humano ejemplo la luna sonreía la luna no sonríe aunque muchos los niños la dibujan sonriente la luna no sonríe porque no es un ser vivo la luna sonriente en el cielo estrellado cuando mi corazón latía emocionado entonces todo esto vamos a ver el día de mañana es para que nada más ustedes sepan de cuántas figuras literarias estas son las básicas aquí no encontramos a la ironía pero estas son las básicas existen un sinnúmero de figuras literarias que vamos a ir viendo durante esta semana déjenme ingresar que hay otro grupo ok y ahora si nos vamos a lo nuestro que es la ironía no puedo hablar tanto chicos en verdad que me duele demasiado la garganta bueno vamos a leer aquí si necesito ayuda ya niña ayúdame con la lectura por favor me duele muchísimo la garganta déjame ampliarte un poquito más esto los que recién ingresaron por favor chicos escriban su asistencia ok Anin ayúdanos por favor con la lectura buenos días ironía término que se deriva de un de un vocablo latino que a su vez deriva del griego y se entiende como una burla disimulada consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice a través de una cierta entonación o del lenguaje corporal ok Juan bueno siempre se espera que el mensaje sea entendido como una ironía se trata de dar a entender lo contrario a lo que se está expresando puede ir acompañada de gestos faciales o corporales para dar de mayor significado y una facilidad a su entendimiento en el caso de la escritura podría ir acompañado de signos de exclamación por ejemplo para diferenciarla y hacerla anotar ok gracias tenemos tipos de ironía mire hasta tipos de ironía tenemos y le vamos a pedir a Nayeli que nos ayude con los tipos de ironía ok Nayeli ayúdanos por favor con los tipos de ironía se me fuiste Nayeli me escucho hermana allí si te escucho ironía verbal ok se te cerró el audio el más común es el que a través de un mensaje claro busca que el receptor entienda todo lo contrario a él las otras son bien hermana sí las tres ironía ironía situacional es cuando ocurre algo muy contrario a lo que se tenía planeado o esperado a que sucedió a que sucedió ironía dramática los receptores ya sean lectores o un público de obra se dan cuenta de que hay una ironía implícita o explícita pero un personaje no lo sabe ok las que más utilizamos bueno nosotros es la ironía verdad y esa es la verdad y aquí tenemos los ejemplos qué puntual eres sería sarcástico cuando lo que se pretende es criticar la puntualidad de otra persona siempre tan trabajador miren entre signos de admiración cuando la intención es criticar la vaguedad de la otra persona es todo un personaje se puede decir cuando la otra persona es malvada o poco querida por los demás qué romántico eres cuando alguien no hace nada romántico por su pareja y esta se lo reprocha qué puntual eres nuevamente está aquí verdad siempre trabajador es todo un personaje y qué romántico eres porque he dejado vacía esos espacios porque vamos a trabajar ejemplos de completamiento nos vamos hacia allá así como está vacío aquí el espacio usted va a llenar en el siguiente esto también se los envié como tarea llegaste muy temprano cuando llegas tarde me encantó que me acompañaste cuál sería la respuesta ahí Juan David en ironía me encantó que me acompañase la ironía es lo contrario verdad es lo contrario por ejemplo dice llegaste muy temprano es porque llegaste tan uy qué temprano llegaste y ya te has demorado tres horas tienes retraso tres horas y te hacen de manera irónica uy que llegaste muy temprano pero ya tienen esperando tres horas entonces es una manera irónica de llamar tu atención de que eres un puntual entonces ahora te dice me encantó que me acompañases ¿qué será entonces ahí la ironía? que no la acompañé gracias por no haberme acompañado que no que hasta se cansó de esperar porque a lo mejor tú le prometiste sí yo te voy a acompañar amiga entonces cuando tú te encuentras a tus amigos gracias me encantó me acompañaste me sentí este acompañada de tu parte nunca llegó entonces significa que nunca te acompañó para Matías qué bello día está haciendo y está que llueve pero a cántaros cuál sería allí la ironía qué bello día está haciendo qué bello día la ironía es lo contrario de pronto tú te asomas a la ventana y tú dices qué bello día está haciendo pero no es el bello día está lloviendo ahí de todo así es esa es la ironía siguiente ese coche está casi nuevo Janine ese coche está casi nuevo que lo puede ser que lo chocaron o no está lo contrario sí puede ser eso a lo mejor se pegó un choque de esos mundial y el carro quedó desbaratado o de pronto tú te compras un carro usado pero en realidad es un carro viejo también esa es la ironía siguiente que vaya ella porque es la más rápida Elizabeth que vaya ella porque es la más rápida buenos días puede ser que ella sea la más lenta solo que le digan así que es la más rápida a lo mejor mira es típico cuando tú dices bueno este levanten la mano los que quieren ir y los que tú sabes que pueden hacerlo bien no levantan la mano y siempre levantan la mano los que menos lo hacen o no lo hacen bien entonces tú ya está bien mandémosle a ella porque ella es rapidísima para todo eso pero es mentira siempre lo hace lenta 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 pero segura entonces eso es cuando alguien no es rápido sino es muy lento para hacer lo que le envíen a realizar como que no te gustó la comida como cuando no dejan ni un arrocito y hasta las flores del plato te las comes dices tú oye como que no te gustó la comida rapidito te la comiste ¿qué significa eso Abraham? como que no te gustó la comida ¿qué significa eso? como que no te gustó la comida es decir te dan un plato con comida ¿verdad? la comida que sea y uno dos tres cucharadas ya no hubo nada entonces la ironía te dicen oye como que no te gustó la comida ¿qué sería allí? como que no te gustó la comida es lo contrario que la comida estuvo tan pero tan deliciosa o sea hermana es lo opuesto siempre y la ironía es lo opuesto o lo contrario a lo que tú quieras expresar es lo contrario es como cuando tú llegas tarde oye llegaste súper temprano has madrugado prácticamente y has llegado tres horas tarde así es la ironía es lo contrario pero si dice como que no te gustó la comida que sería lo contrario que la comida estuvo súper deliciosa y por eso se la comió así mire dice a él no le gustan los perros y en su casa tienen pero perro perro más perro más perro más perro entonces la ironía es decir oye como que a ti no te gustan los perros para nada y estás viendo como seis perros en su casa siguiente Raquel salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaron 200 cardenales salió de la cárcel con tanta honra que lo acompañaron 200 cardenales o sea que un poquito más y ya se hacía papa dentro sí